Yo soy la envidia de las estrellas, la beja reina de todas ellas Mi resplandor es más potente que el sol Soy el tesoro descubierto, la última sota en el desierto La perfección de mi costilla salió Soy superior, tengo poderes de satisfacción Pues soy la superchica, no tengo rival De mil pilates es mi dignidad Y llevo el valor de espada No suelo fallar Pues soy la superchica Y no me pueden reemplazar Yo no acostumbro a rebajarme No hay fuerza alguna que me desarme Soy como soy En mí no existen tabús Soy la mejor Si no me quieres, te lo pierdes tú Pues soy la superchica No tengo rival De mil pilates es mi dignidad Y llevo el valor de espada No suelo fallar Pues soy la superchica Y no me pueden reemplazar Y no me pueden reemplazar Luces, cámara, acción Abran paso, que aquí vengo yo Maravilla, araña, biónica Soy todo en una superchica Soy la superchica, no tengo rival De mil pilates es mi dignidad Y llevo el valor de espada Y llevo el valor de espada No suelo fallar Pues soy la superchica Soy superchica Viva total De mil pilates es mi dignidad Y tengo el valor bien puesto No voy a fallar Pues soy la superchica No me pueden reemplazar No me pueden reemplazar No, 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 no No me pueden reemplazar La superchica No me pueden reemplazar La superchica Espectabol No, 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 no me pueden reemplazar